A propósito de la inauguración del alumbrado navideño que será esta noche, el Mío se une a la celebración con la puesta en marcha de dos buses que fueron pintados y acondicionados con temas emblemáticos de Cali. Dos buses padrones fueron pintados con temas emblemáticos de la ciudad. La iniciativa busca promover el sentido de pertenencia de los caleños con el sistema de transporte. Los íconos que están plasmados en nuestra flota es la capacidad nuevamente de recordarnos lo que hemos sido, lo grandes que hemos sido y lo grandes que podemos ser. Es la posibilidad que alguien que desconozca esto, el caleño o raízalo por adopción se lo pueda contar. La obra estuvo a cargo de cuatro grafiteros de la ciudad que plasmaron los mejores colores que caracterizan a los caleños. Con mi obra siempre mostrarle al caleño que somos únicos, no solo desde nuestra naturaleza sino de nuestro color. Usted muchas veces se va fuera del país y de uno estás pintando y te dicen vos sos colombiano o sos caleño y uno dice sí, ¿por qué? Por tu color. Los dos buses padrones circularán a lo largo y ancho de toda la ciudad para que los caleños puedan ver los dos vehículos que fueron convertidos en obras de arte. Que todos los caleños van a poder empezar a ver en su principal sistema de transporte masivo símbolos que recuperan y nos recuerdan la ciudad maravillosa que somos. Es una apuesta por transformar identidad, por recuperar lo que somos. Una ciudad amable, una ciudad alegre, una ciudad llena de color, una ciudad con un recurso en términos de biodiversidad, de aves muy importante a nivel país y efectivamente una ciudad que está apostándole a la cultura ciudadana, a la reconciliación y a la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!